Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Dependiente de Hacienda, informó que ya empezaron a bloquear las cuentas bancarias de este malparido de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en el Distrito Federal, después que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hiciera la solicitud en contra de quien se le llama el príncipe de la basura y otras cuatro personas, tras girarse una orden de aprehensión por el delito de trata de personas. En el 2014 se descubrió que el entonces líder del PRI capitalino lideraba una red de prostitución a su servicio y personas que trabajaban con él y que le ayudaban. Itali Siani, expresidente de la Comisión de Justicia del PRI, aseguró que Cuauhtémoc Gutiérrez está prófugo de las autoridades el fin de semana durante un operativo fallido. Este hombre ya se había apelado y debió haber visto la orden, de aprehensión previo, y por esto tuvo tiempo para, como dicen, montar en su caballo.